Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acarice tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber del néctar prohibido Porque no quiero ser juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea que te para Quiero ser el que tú amas de verdad Y que acarice tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber del néctar prohibido Porque no quiero ser tu juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea que te para No quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser juguete de nadie No quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser un juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser Y yo no quiero ser juguete de nadie Oye, y que acarice tu piel y que te debe beber cariño El néctar prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz que entre tu ventana Y la voz que te abre en la mañana Yo no quiero ser Juguete, no Juguete de nadie Y que cuando salgan son tus pies desde mi El hombre que a ti te hace sentir amor ¡Oh! Juguete Juguete ¿Qué va? Yo soy el que te hace sentir Amor Yo no quiero ser Juguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Ser juguete de nadie Yo no quiero ser ¿Qué no? ¿Qué va? Juguete de nadie Yo sé Que has tenido en tu vida la mal de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie No Tu juguete fue pedido Yo quiero ser el que más te ha querido Oye Buenas Noel Buenas noches ¡Figuete de nadie! Buenas noches Y ¡Figua! Yo no soy, no soy juguete de nadie Pero que no, que no, que no, que no Yo no soy, yo soy juguete de nadie Yo solo quiero ser la luz de tus ojos Yo no soy, no soy juguete de nadie Oye, quien te susurre al oído Yo no soy, no soy juguete de nadie Pero no, juguete yo no soy Yo no soy, no soy juguete de nadie Yo no soy, no soy juguete de nadie Yo no soy, no soy juguete de nadie